La siguiente ponente es Lidia Herrero, ella viene de la Escuela Politécnica Superior de Montragón, en la Universidad de A. Es doctora en Ingeniería con especialidad en materiales metálicos. Dejamos un poco más de seis minutos, pero no mucho más. Lidia Herrero, ella viene de la Escuela Politécnica Superior de Montragón, en la Escuela Politécnica Superior de Montragón. Me acuerdo perfectamente cuando tenía 16-17 años, pues no tenía ni idea de lo que iba a hacer. Y recuerdo especialmente a mis padres muy nerviosos, en primera chile un poco, en segunda chile muy nerviosos en Navidad, pero decidía lo que quieres hacer. ¿Vale? Porque, no sé, yo no me veía, no tanto eligiendo que iba a estudiar, sino la gente decía, pero elijo y lo que te quieres dedicar en tu vida. Y yo digo, ¿y mi vida? ¿Cómo que salió que haces mi vida? No me veía con herramientas como para decidir con 50 años qué iba a hacer. Y es que no se decide, ¿vale? Como estará en mi opinión. La carrera profesional es una escalera y es muy difícil visualizar cuando estás en los primeros tres años lo que vas a hacer más arriba, ¿no? Yo creo que lo que se toman son pequeñas decisiones, de escalón en escalón vas subiendo, y lo bueno es que si te equivocas solo tienes que bajar un escalón también, ¿no? Para rectificar y igual no es tomar otro camino. Entonces, cuando estaba en bachiller, bueno, igual la primera decisión es cuando llegas a la D.H. y me dices, ¿qué letras o ciencias? Ese es el primer escalón. En mi caso yo decidí ciencias porque eso me da bien, sin más. Luego estaba en primer bachiller y me tocó elegir entre dibujo o química, que es la gran pregunta que se suele tener. Y en mi caso, o biología, perdón. Y en mi caso elegí dibujo, ¿no? Entonces me planteé un bachiller científico y estaba en segundo bachiller y tampoco sabía qué quería hacer, pero tenía claro que iba a seguir con las ciencias y, pues como no me visualizaba ejerciendo de nada hace 40 o 50 años, pues no tomaba una decisión, hasta que, bueno, en casa me confusieron, ¿por qué no estudías ingeniería? Es multidisciplinar, no te centras en una rama específica de la ciencia y dije, pues igual sí, ¿vale? Voy a probar. En ingeniería decidí estudiarla en la Universidad de Mondragón. Ahora mismo tenemos muchos campus, muchas especialidades de ingeniería, lo que sé que también puede haceros más difícil es seleccionar, ¿no? Aquí ya que vais a empezar a estudiar. En mi caso, pues con mi historia había solo cuatro especialidades y en los campos, ¿vale? Entonces me fui a Anasate y decidí estudiar ingeniería mecánica, ¿vale? Lo ha dicho otro ingeniero por aquí, es verdad, ¿vale? Los primeros años de la ingeniería son muy difíciles. Bueno, no son muy difíciles, sí son difíciles, ¿vale? Primero sí, primero es algo más difícil. Primero porque no sabes, o sea, tú en bachillerato ya sabes más o menos, no estoy escogiendo la medida, pues he estudiado esto, mira bien o mira mal, claro, llegas a un sitio nuevo, gente nueva, no sabes muy bien lo que estás estudiando, la asignatura, ¿para qué sirve? Y dices, ¿es suficiente con esto? O no lo es. Entonces al principio, pues hay que trabajar, yo creo que sobre todo hasta que hagas un cambio de chip, ¿no? O sea, al principio igual, te pongo un ejercicio y enseguida, pues pones la ecuación y ¿qué pongo aquí? Y llega un momento en que empiezas a atender el ejercicio y luego ya, pues, tú y yo mejor con lo que hay que poner en la ecuación, por ejemplo, o no. Vamos, que le vas cogiendo el tupillo como a todas las cosas. Vale, entonces, bueno, primero hice ingeniería técnica, después de esos dos primeros años, ¿vale? Vi que me iba bien y decidí hacer ingeniería superior, es lo que ahora sería grado y máster, ¿no? Pues especializas un poco más. Y recuerdo, bueno, en ingeniería superior, pues, me iba bien y decidí empezar a trabajar de becaria el último año en carrera, pues, ahí apoyando a la gente, a los profesores o proyectos fin de carrera y tal, que trabajaban con empresas o algo que fuera. Bueno, me acuerdo que estábamos en el último año de curso y todos mis compañeros estaban deseando de ir a trabajar a la empresa y me enviaban y decían, ¿tú no quieres ir? Y decía, pues, es que yo no, ¿vale? Yo me pensaba que cuando yo acabase la universidad iba a ser un mogollón de ingeniería. O sea, de eso que dices, ingeniería, yo ya sé de qué va esto. Y era mi último año y tenía la sensación de que sabía demasiado mal, ¿vale? Para mi gusto, ya os digo que mis compañeros de clase y algunos estaban deseando que se acabara y yo les decía, pues, yo necesitaría sexto de ingeniería y me trataban de loco, ¿vale? Entonces, como ya había empezado a trabajar en la universidad y sexto no existe, ¿vale? Entonces, pues, empecé a hacer una tesis. Hice una tesis, bueno, empecé un proyecto financiero relacionado con la tesis que empecé a hacer. ¿Vale? Entonces, yo decidí hacer el proyecto en la universidad. No me gusta decir que me equivoqué, ¿vale? Porque, bueno, las decisiones que vas tomando a escalón te lleva donde estás ahora y yo personalmente ahora estoy a gusto en donde estoy, pero decidí hacer un proyecto en la universidad y no irme de las bus, ¿vale? Y, bueno, luego me pude sacar más cinta más adelante, pero también considero que es súper interesante como persona, ¿vale? El vivir en la estación, hacer un tiempo. Entonces, empezamos a hacer el proyecto y luego seguimos la tesis. ¿Qué es la tesis? La tesis es empezar a trabajar, pero en vez de trabajar en una empresa, tú trabajas en la universidad y, bueno, ya ves, pues, un proyecto en algo que no se sabe muy bien, ¿vale? Para lo cual no tenéis que leer, decidir qué experimentos hace, etcétera, etcétera. La tesis, pues, son unos cinco años, para que os hagáis idea, ¿vale? Entonces, en vez de ir a trabajar en la empresa, si trabajas en la universidad, unos cinco años es algo súper específico, ¿vale? Y súper concreto. Por eso luego nos convertimos en un fiquis, porque trabajamos mucho tiempo en algo súper específico. Y en mi caso, pues, ya veis, fundición de magnesio, reacciones, molde metal, como el magnesio líquido, pues, hace que se queme y se destruyan los moldes, ¿no? Entonces, bueno, dentro de la tesis, esos cinco años, de lo mejor que hice ya por fin, me tiré la espinita, voy a hacer parte de eso en el extranjero. Lo hice en Bértica, en Loaina, ¿vale? Y, bueno, ya lo han comentado compañeros míos, pero súper importante también en aprender inglés, en relacionarte con otra gente, ¿vale? Porque te abre la mente, no tanto por lo que desarrollas en mi hefemidia, sino por cómo te desarrollas como persona, ¿vale? Y ahí, pues, estoy en el día de mi presentación de tesis. Actualmente, bueno, trabajo de profesora, coordino un grado de ingeniería también, y también dedico un poco de tiempo a investigar. Sigo investigando en aquello que estudié, entonces, pues, desarrollo, ayudo a desarrollar aleaciones metálicas. Puede ser ligeras, puede ser más densas, ¿vale? Porque pensamos que los metales ya están inventados, sino que una aleación es, bueno, un metal base combinado con muchos elementos y depende de cómo hagan las combinaciones, pues, tiene propiedades o otras, ¿vale? El ser humano pudo empezar a volar hasta 1940, más o menos, pues, porque no era capaz de crear aleaciones de aluminio, ¿vale? Y gracias a esas aleaciones ligeras, pues, el avión, pues, pesaba menos y los motores eran capaces de impulsarlo. Se sigue desarrollando reacciones de aluminio como en llantas de automóvil, ¿vale? Para que el coche pese menos y que no es combustible y contamine menos al avanzar, ¿vale? Tanto en coches como en aviones, por ejemplo, piezas cercanas colocadas al motor que tienen que trabajar a mil grados. Se sigue investigando en eso. Hoy en día, en un contexto de transición energética, pues, si el combustible del futuro va a ser el hidrógeno, ese hidrógeno hay que transportarlo. Ahora mismo el gas se transporta por tuberías de acero, ¿vale? Ese mismo acero no sirve porque el hidrógeno hace, pues, que se acaba pisurando el compierre. Entonces, hay mucho, mucho, poco, por descubrir, ¿vale? Como veo, ya tengo que ir a cagarlo. Tengo un experimento para que veáis las propiedades que puede tener un metal, ¿vale? Que este cambia de forma según la temperatura que esté y cómo corresponde al ámbito de la ingeniería, entender cómo se comporte para luego usar capacitaciones que sean provechosas para la sociedad, ¿vale? Y no quería acabar con una reflexión, ¿sí? Además, ha dicho, pues, que no hay que dejarse loca a poner las bajas moradas. Y es verdad. Os animo a todas las que os parezca interesante en un de la ciencia, pues, que os metáis en ello, ¿vale? Yo lo hice, pues, porque a mí nadie me dijo que no podía, al contrario, pues, me lo puse en casa y dije me gustaba y avance también. Y, pues, nada, eso. Muchas gracias.